A continuación tenemos el conversatorio Toma de Decisiones Acabole Gonzalo Caldós Jiménez Esta mes está organizada por el Fondo Editorial de la Universidad de Nueva Necesitas Indicadas y lo recibimos con fuertes aplausos Buenas noches damas y caballeros, muchas gracias por el privilegio de contar con su asistencia el día de hoy Si bien que es cierto, una conferencia como esta requiere, por lo menos para que les habla un nivel de flexibilidad e interacción con el público para poder compartir algunos de los conceptos que quiero transmitirles el día de hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo para desde la rigidez de esta posición en una vez ha estentado, no perdamos efectividad en la transmisión de algunos de los hallazgos más importantes durante esta investigación acerca de cómo decidimos los peruanos y qué es lo que nos afecta cuando lo hacemos Es indudable damas y caballeros que estamos ingresando en una etapa muy interesante en lo que se relaciona a la interacción entre los seres humanos y la tecnología quiero darles un solo ejemplo acerca de cómo el proceso de toma de decisiones va a ingresar a una dimensión absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados en unos pocos años, es muy probable que en dos o tres años por máximo se va a iniciar la venta comercial de los vehículos autodirigidos, automanejados y la gran controversia para terminar de tener esos vehículos listos no está en relación a la tecnología para que los autos sean capaces de manejarse a sí mismos sino está en torno a las decisiones que tiene que tomar el vehículo en caso de un accidente entonces quiero que ustedes se pongan en una situación en la que han comprado uno de estos autos autos que se conducen a sí mismos y están transitando por una mía cuando de pronto un conductor intrudente hace una maniobra que obliga a su vehículo a hacer una maniobra evasiva y en cuestión de microsegundos, en fracciones de segundo el computador de abordo del auto tiene que tomar una decisión la decisión es la siguiente si sigo de frente es muy probable que termine colisionando con el vehículo que se ha cruzado y eso pone en riesgo la vida del conductor para proteger la vida del conductor la segunda alternativa es invadir la acera y atropellar a unos peatones que están en el paradero justamente esperando un autobús pero eso, si bien es cierto, pone en riesgo la vida de los peatones y de las personas que están en el paradero evita que muera el conductor imagínense el dilema ¿cuál sería la prioridad para el vehículo autónomo? ¿proteger la vida de su conductor? ¿o proteger la vida de los niños o de las personas que están en el paradero? y en función de eso, realizar la maniobra claro, por supuesto, depende que esté y justamente les hago este planteamiento porque quiero que se pongan en la situación que ustedes son los programadores de ese vehículo y ustedes van a decidir ¿qué hace ese vehículo? ¿la vida de una persona? ¿el conductor o la vida de varias personas en el paradero incluyendo niños? ¿qué harían? ¿caballero? ¿qué? ¿la vida de los conductores sería la prioridad o la vida de los niños? ¿cómo se pongan en el papel del programador? ¿cómo se pongan en el papel del programador? ¿cómo se pongan en el papel del programador? ¿el espacio de la perspectiva del programador? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? o sea, yo les hago a ustedes como se pongan en el papel del programador y ustedes sugieran a ver, imagínense que ustedes podrían sugerirle a los fabricantes de automóviles ¿cuál sería la rutina en caso de esa posibilidad? ¿qué les dirían? ¿que privilegie la vida del conductor o privilegie la vida de las personas en el paradero? ¿segúre el vendedor? ¿segúre el vendedor? ¿segúre el vendedor? ¿segúre el vendedor? claro ¿segúre el vendedor? ¿están pagando? ¿están pagando? muy bien muy bien entonces lo que usted me está diciendo y le agradezco mucho porque ese es el dilema moral usted me está diciendo que usted compre un vehículo para que proteja su vida no la vida de los peatones usted está diciendo que su vida es más importante que la vida de las tres personas que están en el paradero y por eso no está bien es una posibilidad pero ese es el dilema que estamos analizando y por tanto usted está diciendo bueno mi vida vale más que la de esos tres niños y las cuatro personas que están en el paradero y para eso pago efectivamente cuando estos fabricantes de automóviles han impuestado a sus potenciales clientes ninguno ninguno de sus potenciales clientes está dispuesto a comprar un automóvil que privilegie a la vida de los peatones a costa de su propia vida que es lo normal y la pregunta entonces nos lleva directo al libro al libro ¿qué es decidir? decidir es solamente buscar lo que es mejor para nosotros decidir es solamente hacer lo que uno quiere decidir es hacer lo que uno debe entonces en esta línea es que se plantea el libro sí sí una situación bastante especial en la que soy un ser humano y como ser un ser humano cuando estamos en una situación de peligro como la guerra en principio la guerra es matarte matarme más en una situación como esta en la que yo tengo que preservar mi vida pues no tampoco que sea mal la situación en la que usted nos está planteando es que al decidir una cosa una u otra cosa no es que me quita ni como mal lo único que usted va a hacer es preservar mi vida no creo haber hecho ningún juicio de valor acerca de la decisión que usted no yo puede ser que es una reflexión y lógicamente parte de ser de ser humanos es que usted tenga ese dilema moral en este momento acerca de cuál fue su propuesta pero quiero aclarar que en ningún momento he hecho un juicio moral y eso es lo interesante por eso quiero hablarles del libro porque es justamente este debate del que tenemos que hablar a ver entonces para empezar a hablar acerca de decisiones una de las cosas que tenemos que hacer por ejemplo es saber qué es lo que queremos como Alicia en el país de las maravillas en el relato llega a un cruce de caminos y encuentra un gato en un árbol y el gato es el único que puede orientar en el cruce de caminos entonces Alicia le pregunta al gato le dice bueno ¿a dónde conducen los caminos? y entonces el gato le dice ¿a dónde quieres ir tú? y el gato le dice no sé y entonces el gato le dice si no sabes a dónde quieres ir cualquiera de los dos caminos da igual entonces para saber si decidimos bien primero tenemos que tener una claridad acerca de nuestros objetivos qué es lo que queremos hacer cómo queremos hacerlo porque en función de eso vamos a saber si los resultados de nuestra decisión fueron buenos o fueron malos el libro es un aporte en la línea de que somos capaces de mejorar el proceso de toma de decisiones que no es cierto si bien hay personas que son decisores más intuitivos o más racionales y nacen se desarrollan y crecen en esa línea tomar decisiones como cualquier otro proceso se puede mejorar y el libro es un aporte para que ustedes puedan ser más conscientes de cómo decidimos y cómo podrían mejorar el proceso de toma de decisiones entonces quiero compartir con ustedes algunos temas lo primero que quiero decirles es una advertencia pero no porque la diga yo porque me considero además apenas un humilde aprendiz de los grandes maestros que han trabajado en los temas de toma de decisiones como Kahneman por ejemplo que es un premio Nobel de Economía que fue el primero que estudió las reacciones de los seres humanos frente a los sistemas económicos y cómo las personas decidimos en función de cómo estamos comprometidos en nuestros intereses sino esto es producto también de una tesis doctoral la cual he entrevistado a muchas personas en el Perú y acerca de cómo deciden y cuáles son los mecanismos que los impulsan en esa decisión lo que sí puedo decirles es que hay algo muy concreto en torno a esto y en que los seres humanos que proclamamos ser la única especie racional de este planeta somos al final de cuentas la más emotiva de todos es decir que la la hipótesis a partir de la cual desarrollo todo el libro es de que los seres humanos somos más emotivos y más sentimentales en nuestras decisiones de lo que somos capaces de aceptar incluso no somos conscientes de la influencia de las emociones y sentimientos y esa influencia tan profunda en nuestras decisiones por otro lado sí por favor no es una tesis sobre toma de decisiones sobre el proceso de toma de decisiones la tesis está hecha a partir de la toma de decisiones en los procesos de gestión en empresas está dirigida a la toma de decisiones de los ejecutivos de las empresas pero esta parte del libro en realidad es la primera parte de un proceso de publicación de los resultados de la tesis y este es más divulgativo sobre las bases que están en la parte racional y emocional de la toma de decisiones entonces uno de los supuestos que tenemos que partir es que nunca somos totalmente neutrales imparciales y racionales en nuestras decisiones los seres humanos estamos influenciados por sesgos siempre tenemos un sesgo en este caso por ejemplo cuando empezamos por hablar de los vehículos autónomos el sesgo es el instinto de conservación y el deseo de proteger nuestra vida es un sesgo y es un sesgo muy humano es un sesgo además que está impulsado por uno de los instintos más fuertes que existen en la naturaleza del instinto de conservación entonces los seres humanos tenemos en nuestro proceso de toma de decisiones tenemos influencia de sesgos psicológicos que afectan las decisiones individuales y de sesgos y de sesgos colectivos que es la influencia de los demás en nuestras decisiones cuando decidimos en equipo o cuando decidimos como consecuencia de conversar consultar o pedirles pedirle a las personas que nos den un consejo cuando decidimos lo que queda muy claro también es que cada vez las decisiones que tomamos en nuestras vidas son más complejas ya no son dilemas tan sencillos hasta estudiar una carrera habiendo una oferta de 80 90 carreras el que estudiamos en la universidad es una decisión compleja en qué colegio ponemos a nuestros hijos es una decisión compleja en qué barrio vivimos es una decisión compleja por todas las connotaciones que hay incluyendo seguridad a transporte etcétera ya no son las decisiones con variables acotadas como podría ser anteriormente entonces aprender a decidir mejor es una competencia crucial y el libro es una continuación a tratar de que ustedes puedan decidir mejor entonces una parte del libro está consagrada a los modelos mentales que son los modelos mentales los modelos mentales son aquellos sesgos que tenemos son ideas preconcebidas pero que no son necesariamente realidades sino que nos afectan porque son tradiciones que nos han transmitido desde hace mucho tiempo atrás y que afectan nuestra forma de concebir al mundo y por tanto afecta la forma como decidimos el libro también habla sobre el impacto de las emociones de la intuición de los sentimientos en las decisiones habla también de los sesgos psicológicos a la hora que decidimos individualmente y como les dije de los sesgos sociológicos cuando tenemos una decisión en equipo porque hoy en día y eso también es importante que lo tomemos en cuenta se ha pensado que el hecho de decidir en equipo mejora la calidad de las decisiones porque se supone que más personas pensando en lo mismo y analizando las decisiones de una forma conjunta va a mejorar la calidad de la decisión sin embargo también está demostrado que en determinadas circunstancias decidir en equipo puede ser peor que decidir individualmente por tanto hay que ser conscientes hay que ser conscientes de cuándo debemos tomar una decisión individual y cuándo hay que tomar una decisión en coordinación o en consejo o en trabajo con otras personas lo que sí queda claro es que hay dos grandes corrientes de pensamiento en torno a la toma de decisiones los que creen que la forma en que los seres humanos debemos decidir es haciendo caso omiso a nuestras emociones y sentimientos y tratando de ser lo más racional es posible esa es una gran corriente y la otra que dice no los seres humanos no podemos abstraernos de nuestras emociones y sentimientos no podemos eliminarlos en el proceso de toma de decisión y por tanto es mejor que seamos conscientes de nuestras emociones y de nuestros sentimientos a la hora que decidimos porque si tratamos de eliminarlos estas emociones y sentimientos igual influyen en nuestra decisión solamente que no somos conscientes de la forma como influyen en otras palabras influyen en una forma soterrada y a veces en una forma en que sin querer nos vemos afectados de esta entonces esa línea pasamos haciendo quisiera quizá transmitirles la importancia de la conciencia de los sentimientos de las emociones de la intuición en el proceso de toma de decisiones como en su momento lo hizo un gran filósofo que fue Eurípides que escribió una tragedia una de las tragedias griegas menos conocidas que es la tragedia de Medea Medea es una reina una persona que pertenecía a la realeza esta persona se se enamora perdidamente de uno de los argonautas de Hassel o Jason se enamora de él y entonces este amor es un amor trágico porque trae desavenencias de todo tipo incluyendo desavenencias políticas sociales etc y Medea es consciente de lo que eso significa y lo que significa esa relación con Jason o con Hassel y entonces ella le dice a su madre lo que ustedes ven ahí en la pantalla que es muy trágico en el momento que ella reconoce lo que está viviendo lo que está sintiendo y el tipo de decisión que tiene que tomar le dice a su madre y quiero leerlo literalmente dice me siento arrastrada por una nueva y extraña fuerza que lamento y lamenta esa fuerza que la moviliza dice deseo y razón me están jalando en diferentes direcciones puedo ver lo que es correcto y lo apruebo pero finalmente terminaré haciendo todo lo contrario ¿cuál es lo contrario? el drama de media es el drama de todos los seres humanos en torno a que no necesariamente la razón las emociones y los sentimientos están alineados en una decisión y que hay momentos en que la decisión es producto de la emoción pura en otros momentos es producto del sentimiento o puede ser producto de la racionalidad pero hay muchos momentos en que está todo entremezclado es más los neurocientíficos están investigando cómo funciona una parte de nuestro cerebro que se aloja detrás de los ojos que se llama la corteza órbito prefrontal es una parte que aparentemente se pensaba que regulaba regulaba nuestras emociones y nuestros sentimientos a la hora de decidir y era como una especie de filtro racional y se pensaba eso se pensaba eso porque los adolescentes no terminan de tener totalmente desarrollada esa parte del cerebro y solo termina de formarse entre los 20 y los 21 años entonces se decía que al carecer los adolescentes de la corteza órbito prefrontal formada no tenían capacidad para filtrar sus emociones y sentimientos y terminaban siendo muy impulsivos o sea adolecían de ese filtro sin embargo ahora con el apoyo de los aparatos de resonancia y de escaneo cerebral se ha determinado que muchas veces en adultos ya maduros informados ese filtro no funciona como un filtro racional sino al revés funciona como un filtro emocional es decir la racionalidad es filtrada por la corteza óptica prefrontal y solamente emerge la emoción como el único vector de decisión entonces gracias a las neurociencias damas y caballeros es que hoy en día tenemos un mejor conocimiento acerca de cómo decidimos y cuáles son los factores que influyen en estas decisiones así que el drama de Merea es un drama permanentemente presente en los seres humanos no en vano David Hume decía que la razón muy por el contrario de lo que se piensa es en realidad es clava de las pasiones y no al revés como decía Descartes que decía que lo que nos hace humanos es la capacidad o lo que decía muchos otros estudiosos por lo que decían que lo que nos distingue de las demás especies es nuestra capacidad de subordinar nuestras emociones y sentimientos al imperio de la razón algo que en la práctica no hemos logrado todavía y eso es una tarea pendiente siempre cuando pensemos que la humanidad se encamine solamente al imperio de la racionalidad pero la pregunta es y entonces los seres humanos podríamos vivir y decidir sin emociones y sentimientos la idea ficticia encarnada por el personaje del señor Scott en Viaje a las Estrellas un ser de un planeta vulcano donde no existen emociones ni sentimientos y todo es racionalidad pura ese sería el futuro más idóneo para la humanidad quiero contarles que ese mundo ya fue explorado uno de los investigadores más serios en el tema de toma de secciones es el doctor Antonio Damasio y el doctor Antonio Damasio estaba buscando el paciente ideal para ver la influencia de las emociones en las decisiones y resulta que un accidente y la casualidad lo llevaron a tener en sus manos al paciente ideal el señor L lo llevaron de un hospital y le dijeron que había un paciente el señor Elliot que había sufrido un accidente y una varilla de metal le había atravesado el cráneo lo sorprendente de este accidente es que el señor Elliot no había muerto como consecuencia del accidente sino que estaba en perfectas condiciones se le había retirado la varilla del cráneo y estaba aparentemente no le había pasado nada imagínense una persona que le atraviesa una varilla del cráneo y no muere estaba aparentemente vivo y entonces cuando le dicen la forma en que la varilla había atravesado el cráneo el doctor Damaceo dice esta es una oportunidad porque creo saber que es lo que ha dañado la varilla y porque parece que no tuviera nada va y conversa con el señor Elliot y se da cuenta de algo que le había sucedido y que era irreparable que el señor Elliot con el accidente había perdido la capacidad de sentir emoción o sentimiento algún es decir estábamos frente a la primera persona en la historia incapaz de sentir alguna emoción y entonces el doctor Damaceo dijo eso significa entonces que tenemos un decisor racional el primer decisor perfecto el representante de la humanidad futura que es capaz de decirnos cómo decidir si utilizarnos entre las emociones y los sentimientos y entonces empezó a estudiar al señor Elliot a lo largo de varios años y entonces aquí quiero someter a su consideración el resultado de esta investigación porque le pregunta y le dice entre otras cosas puede acompañarme a tomar esta decisión etc y entonces lo llevo a una de las decisiones más simbólicas de todo este proceso el doctor Damaceo llegó al señor Elliot a comprar un par de zapatos y le dijo lo puso frente a un escaparate lleno de zapatos esto para varón para que escogiera y le dijo escoge un par de zapatos ese fue el primer experimento que creen ustedes damas y caballeros que pasó en ese momento fue fácil para el señor Elliot escoger un par de zapatos o fue difícil difícil porque escoger un par de zapatos no necesariamente es tan complicado a no ser que sean las damas cuando están comprando por el curso que muchas veces están solamente mirando los zapatos sin necesariamente tener una decisión tomada pero los valores en general somos más a veces más prácticos utilitarios en la compra de un par de zapatos y tenemos decidido más o menos qué tipo de zapatos queremos comprar pero la pregunta es ¿fue fácil o fue difícil? fue muy difícil ¿cuánto tiempo cree que se tomó en decidir esto qué par de zapatos el señor Elliot no podía tomar la decisión durante tres horas que continuó hasta que el doctor damasio le preguntó ¿qué pasa? le dice el señor Elliot ¿no puede usted esto decidir? y entonces el señor Elliot le dijo no la verdad que no sé qué zapatos comprar no lo sé y entonces descubrimos por primera vez que hay una profunda interrelación entre la emoción y la racionalidad parece ser damas y cabellos y esto sujeto a que todavía haya más investigaciones al respecto que la emoción sirve para cortar el proceso de toma de racional es decir llega un momento en que uno ve más alternativas y luego la emoción la intuición dice ok esto es y les propongo un experimento para que lo hagan en su casa no aquí por favor en su casa este es el experimento si me permite si me hiciste la madre le doy la palabra este es el experimento si tienen ustedes una decisión importante en sus vidas que todavía están considerando y todavía no han decidido y tienen dos alternativas la mejor forma de decidir damas y cabellos es lanzando una moneda entonces me dirán ustedes como que Gonzalo después de lo que estás contando en tu charla lanzando una moneda si pero saben que es lo interesante que no van a necesitar que la moneda caiga al piso para saber la respuesta saben por qué porque cuando la moneda esté en el aire ustedes van a pensar y van a decidir en ese instante cuál de las alternativas quisieran y van a decir que caiga cara porque esa alternativa es la que en el fondo de sus corazones quieren que ocurra así que de esa manera se dan cuenta que la interacción entre emociones y sentimientos con la razón tienen están absolutamente en una trama muy densa y entrecruzada sí aparentamos temas racionales aparentamos no necesariamente significa que no seamos esto es interesante porque hablando de los zapatos es otro caso acerca de interacción entre emociones y racionalidad imagínense ustedes que acaban de comprar ese par de zapatos y ya se están retirando a su casa por el centro comercial y luego por casualidad miran una vitrina y ven el mismo par de zapatos que acaban de comprar el mismo pero ¿saben qué? ¿cuál es la mala noticia? la mala noticia es que el precio es 20% más barato que el que acaban de comprar muy bien entonces resulta que están con un con un par de zapatos que acaban de comprar que es el que ustedes quieren pero está 20% más caro si fueran totalmente racionales ¿cuál es la única alternativa que deberían optar en ese momento? devolverlo y ir a comprar al otro lado pero resulta que 7 u 8 de ustedes no lo harían seguirían de frente no dejan de mirar la vitrina y siguen de frente con su par de zapatos muy bien su caja de zapatos muy bien apretada debajo de sus brazos y luego lo que lo que tienen en su cabeza mientras avanzan con paso firme y decidido es lo siguiente empiezan a racionalizar no seguro que en esa otra zapatería no tienen mi talla no estoy seguro que no era el mismo padre zapatos es el diferente modelo yo creo que es diferente no era igual no era igual no era igual si cuestan 20% estoy seguro que esos no eran el cuero legítimo que yo acabo de comprar en otras palabras ustedes están racionalizando una decisión que intuitivamente acaban de tomar y su decisión intuitiva es no este es el padre auténtico y este es el padre que es una muchas veces nos pasa eso creemos creemos ser racionales pero hemos sido muy emocionales y muy intuitivos o muy sentimentales y luego de decidir empezamos a buscar razones que apoyen o soporten nuestra decisión y no que justifiquen y no y no al reírse entonces ¿cómo lograr el equilibrio entre razón intuición emociones y sentimientos? creo que la mejor forma de lograrlo es en esta metáfora de las neurociencias donde decían la razón la razón es como el conductor de una de un carro de este tipo que se llama el auriga el auriga es la razón y los caballos son las emociones y los sentimientos entonces los caballos nos llevan en un sentido determinado pero tenemos que ser capaces de controlar los indigibles pero al mismo tiempo los caballos también tienen una sensación acerca de qué hacer y tienen cierta libertad y cierta independencia no podemos eliminar la independencia y la autonomía de esos sentimientos y de esas emociones no podemos hacerlo pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que tenemos que dirigir sus movimientos porque si no no llegamos a donde queremos ir y esto es un tema fundamental seguimos por favor el libro también les habla no les va a todos aquellos lectores que tengan a bien adquirirlo vamos a hablar sobre no solamente modelos mentales como por ejemplo nuestra adicción al corto plazo siempre privilegiamos la mayor parte del tipo privilegiamos corto plazo y eso hace que no como por ejemplo como nación no invirtamos a mediano o largo plazo como las autoridades inaugura una autopista solamente con dos carriles que en dos años se termina saturando etc entonces hay una serie de elementos que influyen pero déjenme comentarles porque en ganas del uso del tiempo no quisiera alcanzarlos acerca de otros contenidos que están en el libro tenemos por ejemplo algunos ejemplos de investigación acerca de mecanismos para decidir uno de ellos se llama la navaja de Oca la navaja de Oca es un principio que utilizan los científicos que dice lo siguiente cuando estás buscando la respuesta a una duda que tienes normalmente la explicación más sencilla tiende a ser la correcta y a veces los seres humanos nos complicamos en forma inútil en forma absurda nos complicamos muchos de los dilemas en torno a las decisiones cuando nuestro camino debe ser primero buscar la solución más simple más sencilla más directa y luego después algo más complejo o algo más delicado y entonces en ese proceso a veces no actuamos debidamente y esto también lo contamos en el libro a través de una serie de anécdotas y de casos situaciones como por ejemplo en las decisiones Napoleón decía hay ocasiones en que una batalla decide toda la guerra o decide todo pero hay otras situaciones ocasiones en que la cosa más insignificante puede decidir el resultado de la batalla entonces es una paradoja la batalla decide la guerra y la cosa más insignificante decide el resultado de la batalla y qué es lo que nos está diciendo Napoleón que era un gran estratega nos está diciendo hay que poner atención a los detalles si queremos elegir por ejemplo a dónde viajar de vacaciones tenemos que cuidar los detalles a ver por qué queremos ir preguntar por qué queremos ir a este lugar qué es lo que queremos ver cuánto queremos invertir todos los detalles y hacer una tabla en función de los criterios para elegir el lugar correcto pero antes de decidir a qué lugar vamos primero tenemos que pensar cuáles son los criterios para elegir el lugar económico comodidad distancia que es lo que queremos ver de la misma manera si ustedes quieren elegir un colegio para sus hijos una universidad para sus hijos tienen que poner hacer una pequeña matricita y poner los criterios que van a utilizar para la decisión como por ejemplo el criterio económico el prestigio los profesores el modelo educativo y luego comparan las alternativas y le van dando algún tipo de valoración cuantitativa y de esa manera ustedes van a poder tomar una decisión si no necesariamente más racional una decisión más informada los tres elementos que a ustedes les van a dar más poder en las decisiones son tres solamente primero más información quien tiene más información puede decidir mejor y no necesariamente la información es fácil de conseguir pero consigan información la segunda alternativas quien no tiene alternativas no puede decidir bien a veces somos prisioneros de una sola alternativa cuando solamente tenemos una alternativa no podemos tomar esa decisión tenemos que buscar alternativas si no somos esclavos alternativas y lo tercero son las circunstancias las circunstancias cambian el contexto de la decisión y entonces tenemos que ver en qué circunstancias estamos decidiendo y qué es lo que vamos a hacer como es el caso por ejemplo que dijimos acerca de los vehículos autónomos y la capacidad del vehículo de decidir la vida de qué privilegio esas son las circunstancias las circunstancias en este caso sería que yo compré el vehículo y no voy a comprar el vehículo para que proteja la vida de los demás y sacrificie mi vida fíjense ustedes en la campaña política que recién ha terminado hablando de Napoleón y la guerra la guerra imagínense toda la campaña y cómo al final puede ser que algunos detalles muy pequeños fueron los que decidieron finalmente el voto del doctorado y el resultado de la elección solamente por dar un ejemplo acerca de la guerra la batalla y los detalles entonces el consejo es mejores decisiones tienen que estar basadas en más información y en un cuidado muy riguroso acerca de los detalles o elementos asociados con las decisiones también en el libro les cuento acerca de los sesgos psicológicos el efecto de la primera impresión conocemos este efecto nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión imagínense ustedes que los están entrevistando para un trabajo y ustedes son el tercer candidato a ser entrevistado y el primer candidato o candidata llena los ojos del entrevistador y de la empresa que lo va a contratar y por tanto dice si esta es la persona que llena el perfil está perfecta para la posición y ustedes son los terceros en ser entrevistados ¿qué posibilidad tiene de ser tratados en una forma justa o imparcial en esta entrevista si ya el primer candidato llena los ojos de los entrevistadores cuando nos entrevisten a ustedes lo único que va a gustar el entrevistador es encontrarles defectos encontrarles deficiencias que le permitan justificar su primera decisión basada en la primera impresión y esto no es mala voluntad quiero decirles es parte de la forma como razona nuestra mente nuestra mente le da un peso inusitadamente grande a la primera información que recibe sobre algo vamos a ver ustedes un nuevo vecino que se nuda al costado de nuestra casa no lo conocen no saben nada sobre el vecino y alguien de pronto les dice uy creo que era narcotraficante la primera información que les dan sobre un vecino alguien dice que creo que era narcotraficante no hay manera de que ustedes puedan olvidar esa primera impresión como consecuencia incluso de un rumor tiene que ser uno muy disciplinado para cambiar una primera percepción en forma racional con información siendo para tratar de ser justo es decir un entrevistador que tiene que entrevistar a tres personas tiene que refrescarse la cabeza para volver a entrevistar en una forma justa y objetiva al segundo y al tercero porque nada le dice que el segundo no puede ser el segundo o el tercero no puede ser mejor que el primero pero nuestra mente funciona así y es importante saberlo y en el libro hablo sobre esto también es eso de confirmación es eso de confirmación cuando ustedes tienen una idea ya preconcebida y leen nueva información acerca del tema solamente van a aceptar la información que confirma su punto de vista toda la información que niega su punto de vista la van a dejar de lado la van a filtrar no van a dejar que entre en su cabeza solo existe diálogo y mejora en la toma de decisiones si uno es capaz de abrirse a la posibilidad de ser influido ¿de qué le sirve a ustedes pedirle el consejo a un amigo si solamente lo van a escuchar cuando les da la razón? pero cuando los contradice no lo van a escuchar entonces ¿para qué lo llaman? ¿para qué le piden un consejo? si no lo van a escuchar entonces eso es el sesgo de confirmación y como eso también hay algunas lo que les acabo de contar del par de zapatos que se llevaron es que se llama la maldición del ganador es decir ustedes no quieren esto reconocer que podrían haberse equivocado en la compra del par de zapatos eso se llama la maldición del ganador y eso lo contamos en el libro y ya para terminar pasamos a la siguiente por favor vemos la influencia de los equipos en la toma de decisiones como personas por ejemplo las barras bravas son un caso concreto de esto de la influencia de las personas en la toma de decisiones personas que son incapaces de comportarse de mala manera individualmente son influidos por otras personas y los equipos a veces son capaces de hacer cosas que individualmente la persona no se atreve entonces hay una influencia positiva positiva porque algunos equipos también son capaces de hacer proezas equipos conformados por personas comunes y corrientes pueden hacer cosas extraordinarias y eso está bien pero también personas que nunca harían algo malo pueden ser capaces de ser inducidas inclusive a delinquir como consecuencia de la influencia de la equipo o de otras personas porque los seres humanos somos sociales son muy sociables y al final de cuentas tenemos la influencia la necesidad de pertenencia puede superar cualquier necesidad de tener una individualidad separada pero al final hay que decidir y hay que cortar el nudo si no lo podemos deshacer hay que cortarlo porque hay nudos que no podemos deshacer y hay que vivir con el resultado de esas decisiones pero también quiero decirles que hay momentos en que no hay que apresurar la decisión negocios decisiones importantes inversiones importantes en sus vidas es preferible perder un día un mes un año pero tomar una decisión correcta y no hipotecarse por el resto de sus vidas por ejemplo contratar una persona para un puesto correcto a veces uno está desesperado tratando de llegar la posición pero si te equivocas vas a malograr porque en relación con esa persona esa persona va a sufrir y la empresa no va puedes perder un año completo por tomar una maldades entonces recuerden que si finalmente hay que cortar el nudo no tienen que apurarse siempre hay que buscar una alternativa y terminamos con los arquetipos los arquetipos son modelos mentales culturales por ejemplo a veces los padres de familia sin querer terminamos preñando a nuestros hijos más exitosos dándoles más apoyo dándoles a la universidad los grado mientras que hay algunos que decimos no no sirve para estudiar en el fondo hay momentos en que nuestras decisiones no pueden darse en apoyar a uno o a otro sino que justamente el que salga adelante el que está más retrasado en algo depende de la ayuda que nosotros le demos y si le damos más apoyo al que está mejor al que va mejor se le dan los resultados este va a tener cada vez mejor resultados y este cada vez menos resultados entonces recuerden en distribuir su tiempo y su esfuerzo no necesariamente en aquella persona que más resultados les da en el trabajo en la empresa en las relaciones en los amigos en los hijos sino recuerden de entregar su tiempo y su esfuerzo a la persona que más lo necesita porque es gracias a ese esfuerzo ese apoyo ese consejo que probablemente va a mejorar ese es un principio educativo fundamental y que quiero transmitirlo como parte de los tomas de decisiones ese ese arquetipo se llama éxitos para el exitoso no solamente le demos apoyo a los que a los que brinda resultados le demos apoyo a aquellos que lo necesitan no caigamos como sociedad en ese otro arquetipo que se llama muchos dueños ningún dueño por ejemplo estamos en la vivimos en el barrio y como la el sardinete en medio de la pista no pertenece a nuestra propiedad no importa lo que pase se convierte en un muladar se convierte en un basurero o un páramo a algo porque nadie le pone agua porque le va a poner agua ¿eso qué significa? significa que cuando algo no tiene un dueño o tiene muchos dueños es lo mismo muchos dueños es como no tener ningún dueño entonces en ese sentido cuando ustedes tengan que trabajar en conjunto por algo que es una propiedad colectiva tienen que nombrar responsables alguien tiene que hacerse responsable porque mientras no hay un responsable individual las cosas no funcionan esos son algunos arquetipos en el proceso de toma de decisiones que también los pongo en el libro para ver si de alguna manera pueden ayudar en su proceso de toma de decisiones y ahora sí también por favor en el fondo decidir y esto es una modesta contribución del autor en la línea de toma de decisiones es una reflexión debida decidir bien en realidad es contestar tres preguntas básicas que nos vuelven nuevamente al ejemplo de los autos autónomos la primera pregunta esto es digamos en la línea si somos responsables es ¿qué es lo que debería hacer? lo que debería sentido de responsabilidad la segunda en relación al mismo tema si somos sinceros es esto es lo que yo debería hacer pero en el fondo lo que yo quiero hacer puede ser distinto ese es un ejercicio de sinceridad pero para decidir hay que considerar las cosas y tercero lo más importante si esto es lo que debo hacer y esto es lo que quiero hacer y no coincide ¿quién soy yo finalmente? ¿soy la persona que va a conciliar las dos cosas? ¿o soy la persona que no importa lo que se debe hacer voy a hacer lo que quiero? ¿o soy aquella persona que voy a sacrificar lo que yo quiero y voy a hacer lo que no? porque eso es lo que finalmente nos hace ser seres humanos esa combinación entre el principio de responsabilidad la búsqueda de nuestra propia identidad y eso es lo que nos define más allá del tema de emociones y sentimientos damas y caballeros espero que lo que hemos tratado de esta conferencia nos ayude o nos pueda ayudar espero que elibro mucho más a que en este camino de construir mejores decisiones en su vida y sobre todo las decisiones importantes tengan el éxito y el resultado que todos ustedes estaban esperando muchas gracias aplausos agradecemos el rector antébrico asistente y vamos por concluir la presentación del libro para los más activos de la ¡Gracias!